Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contentar Eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cativado por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres muerto Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvación Con nosotros en esta noche Marcela Gándara Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres muerto Dios incomparable Eres tú Jesús Nunca me separaré Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvación Eres mi Señor Mi salvación Eres Dios eterno Solo tú eres muerto Dios eterno Dios eterno Dios eterno Y me separaré Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvación Mi salvación Mi salvación Mi salvación Mi salvación Mi salvación Amén 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 Aleluya 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 Eres justo, eres alto Aleluya 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 ¡Gracias!